Que hola, mi nombre es Jostino Mojón y este es mi Efficiency. Aquí tienen mi little transportation, me lo regaló el tío cuando me grabé allá de Miami-Dade. Es una vaca, siempre se está calentando la silla, huelen a mierda, pero tú sabes, es mío, y lo llevo para allá del trabajo en el público. Bueno, ya vieron mi cacharrito, ahora vamos a traer el Efficiency, vamos. Aquí es donde guardo todas las chancletas, mira para acá. Estos cocos aquí, yo me los pongo cuando voy para allá, para el Mightylander, to slam dunk on people, o cuando puteo allá en Doffy. No enfoques mucho en el Pim Bam Boo ese, porque no lo tendí y se me coge mi mamá. Mira, el pilo este me lo pongo entre las patas y pienso en Sofía Vergara. Aquí tengo colgado en esta pared dos de los mejores, Celia Cruz y Pitbull. Es que estoy un poco oxidado, pero te voy a tocar aquí un tema que hice con Pitbull. Mira para acá. Dale, dale, dale. A culo. It's a World 5, 305, Liberty City, Opa, Loca, Moonlight, La La Land, Hayali, a todo el mundo con la lengua afuera. Dale. Dale. ¡Gracias!